Y con esta canción, damas y caballeros, quiero que la bailen, la gocen, para que vayamos tocando poquito a poquito música diferente para toda la gente que esta noche nos está acompañando, damas y caballeros, la gente que nos escucha en México y en los Estados Unidos. Así es que esta canción para todos ustedes, damas y caballeros, va dedicada para la gente que le gusta la buena música y con esta melodía, no queremos que nadie se me quede sin bailar, quiero dedicarnos muy en especial a nuestro buen amigo Sonido Gitano, los hermanos Moreno Barranco, allá en Zacateco, Tlaxcala, claro que sí, queremos saludarlo, la verdad queremos enviarle un agradecimiento por todo su apoyo, por sus consejos, muchísimas gracias a mi buen amigo José Luis y a todos los hermanos Moreno Barranco, allá en Zacateco, Tlaxcala. Esta canción para que la bailes hoy, una cumbia peruanita, para que la gocen, la bailes y toda mi gente que aquí está presente, que se vayan, que se vayan a bailar. Vamos a cambiar de ritmo, damas y caballeros, para que ganen su pareja y esta noche quiero que la gente de esta fiesta la baile y la goce, por favorcito, no nomás bailen cumbias, por granas también bailen cumbias peruanas, por el amor de Dios. Váyanse a bailar, esta noche se llama, para la gente que le goce a las cumbias peruanas, se llama Linda Rosalía. Hay nada más que venga la guitarrita. Suave. Y esta semana. Y esta semana hasta Zacateco, Tlaxcala. Linda Rosalía. Suave. Ahora cuido de bailes hoy. Ya llegó el michemaco, los infamosos del barrio. Reportándose con, con su padrino. Y se. Chido Junior. Es Magno y el Tuzo. Rosalía. Doño. Es Nipi. Para bañarte al mar. Baña para Tlaxvania. Y famosos del barrio. Suave. Y las olas de belleza pueden encantar cantar. Va para los hermanos acá. El que toca música sabrosa. Son tan lindas. Tirada del sur. Esta va para las dos menazas. Me presento con más ganancias. Con ganancias por nombra. Con más mi gente del Facebook. Ahí está para Alberto Hernández. Va para Mariposa. Perrito Junior. Y Pedro. Nathalie. Rosalía de mi amor. Te quiero yo con gran pasión. Esa loca la música. De quien le gusta a mi chamaco. Bernardo. Bernardo. Aseg Paray Productions. Esa noche suena. Hay nada más que ñore la guitarrita. Viene el tiempo y la distancia. No se impide llegar. Humana. Es un gusto venirte a saludar. Manípe que está la cumbia. Acabamos de llegar. ¿Sabes? Ya llegaron los chumiles. Esos chumiles. Allá en los mayorenos. Ya ha llegado mi chamaco Quingo. Con los amores de guerra. Inco, Zacateco, Tlaxcala. Ahí está para mi chamaco Quingo. Allá en Zacateco, Tlaxcala. Esos amores de guerra. ¿Cómo dicen? Vamos a mi compañero Sibonet. Mister Mendoza, gracias. Y mi compañero Sidney. ¿Sabes? Échale pelín. Callejeros. Cincuenta y siete. Pa' mi chamaco Lodito. Que le gusta la buena música. Oye, pero qué sabor. Ahí. Otro día nunca vayas a bañarse el mar. El pasado no fuimos, siempre lo somos. El futuro seremos. O los empresarios. Ya presentes. O las fiestas pueden encantar. Siempre seremos. Pa' el hermano Salison. Susana Salas. Vengan para Gigi. Lurita, suspira. Gigi, Flores y Nena. Pa' Angie Luna. Rincón, no lo quieres, Capi. No lo sé, Pa' no lo doy. Que tú lo mires a él porque él te quiere a ti mirar. Vengan la guitarrita. Esa noche suena. Pa' para mi compadre gitano. Allá en Sacatleta, Tlaxcala. Échale, compadito. Fuera. Los infamosos del barrio. El Smiley. Axelino. Chino Jr. Tasmania, Díaz, Luzo, Kiki. Los al día nunca vayas a bañarse al mar. Venga para la cuartelada, entonces. Bueno, Rojas y Gasparín. Ese es el Mariano de Matri. Que las olas tu velleno no pueden intentar casar. Oigo, compadre, gracias. Esta noche bienvenidos. Con tan lindas tus miradas. No llego a mi chamaco, el cachorro. Todos los changuitos hoy. Nosotros no somos como un callejón sin salida. Somos y cearemos los changuitos de por vida. El títeres. Bueno, Vicky, Maleko. El parejo de padrinos. Travieso. Son los changuitos del club. Y las changuitas. Chely. Lo dice el cachorro. Hoy con tu mal, gracias. Vicky, Maleko. Bala. Bala. El último cachillo. La gente que nos doña. La virgen. Nos cuina. Somos y cearemos. De los ser más chidas. Las informosas del barrio. Para Excelito Díaz, Chido. Chido Junior, mi chamaco. Smiley. El español y el Tasmania. Como decimos, Nipi. Ah, 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 ah. Sonidos es. Y el cuartel no hay excusa. Si tú lo mire. Con balazo para ellos. Porque él te quiera. Y mira. Bala. ¿Cómo dice? Bala. No salía de mi amor. Te quiero yo con gran pasión. Oye, ¿cómo suena? Sonido con bala para ser maestro. Y un buen sonidero del ambiente sonidero. Dios se bendiga entre el 24 aniversario. Comandanos de corazón. Los magníficos de la cumbia. Piquito Vázquez. Rocas y el chino y el cheroqui. Pancho. Y el magnífico Peter. Yeah. Ah, qué buena canción. Sabrosa para la gente que le gustan las cumbias. Peruanitos, muchísimas gracias. 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 Gracias.